Con muy buenos encuentros se efectuó el Campeonato Estatal de Clubes de Voleibol de la Segunda División, el cual se realizó el pasado fin de semana. Fueron un total de 18 los equipos que se presentaron para velar armas el día sábado en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y a las afueras del gimnasio Ricardo Flores Magón, y para el domingo, ya dentro de las instalaciones de este inmueble donde se jugaron las finales. Con 10 equipos en la rama femenil y 8 en la varonil, chicos y chicas dieron todo en la cancha buscando demostrar el nivel por el cual podrían participar en el próximo Campeonato Nacional de Clubes que se estará efectuando del 10 al 15 de septiembre en Córdoba Veracruz. Equipos como el Instituto Tecnológico de Oaxaca, el Instituto Tecnológico del Istmo, ADN Juchitán, Chaguares, Lobuax, Panteras, Inluza y Huayacac dijeron presente en la varonil. Panteras, Leonas, Huayacac, Colegial de Tuxtepec, Lagartas de Tehuantepec, Amazonas de Salina Cruz, Gugar y Kizaki, fueron algunos de los equipos en la rama femenil. Con encuentros emocionantes, el Instituto Tecnológico del Istmo se consagró campeón en la varonil, venciendo en dos sets a Jaguares, 25-21 y 25-18. En la femenil, la final fue más reñida. Gugar ganó el primer set 25-17, pero Huayacac forzó a un tercero después de conseguir 25 puntos por 23 de su rival. Ya en ese último set, Gugar hizo mejor las cosas y consiguió el triunfo 15-8. Con la conquista de este campeonato, los dos ganadores tienen asegurada su inscripción y transporte para el próximo Campeonato Nacional de Clubes. Así nos los hizo saber Freda López Olmos, vicepresidente de la Asociación de Voleibol del Estado de Oaxaca, quien nos comentó que todos los equipos que participaron en la etapa estatal también pueden presentarse a la nacional. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.